Delincuentes roban pistola a policía en Santa Úrsula. Dos sujetos se acercaron a un cruce ubicado en Santa Úrsula. De inmediato, amenazaron a un policía de tránsito, lo amagaron con un arma blanca y lo rodearon. El oficial intentó dialogar con los sujetos, pero fue insultado. Finalmente, lo despojaron de su arma de cargo y huyeron. El reporte del oficial permitió iniciar un operativo para detenerlos. Los ladrones fueron atrapados minutos después y llevados al Ministerio Público.